Ha llegado a su fin la vuelta a San Juan en Argentina y con muy buenos resultados para los colombianos. Aquí tenemos a Sergio Higuita, el Monster, que se ha quedado con el tercer lugar en el cajón de esta competencia. Escuchemos sus palabras. Muy buenas tardes a todos. Feliz de poder haber hecho este podión para el equipo. Agradecerle a ellos por la confianza. Feliz y motivado para seguir trabajando. Bueno, me imagino que el balance es positivo. Sí, el balance es positivo. ¿En ese momento? Teníamos la ilusión de pelear la etapa también hoy. No se dan las cosas, pero bueno, estamos felices y satisfechos por los resultados obtenidos en esta carrera. ¿Cómo los ha tratado San Juan? Muy bien. Hoy fue impresionante la cantidad de gente acá reunida viendo el circuito, entonces motiva a tener este tipo de espectáculo en este tipo de carreras. Está bonito acá en Latinoamérica. Sergio, a futuro este circuito, estas etapas, ¿le viene muy bien? Sí, esta carrera me gusta. Es una carrera que este año no tenía crono, entonces me beneficiaba a mí que tuviera etapas. Así como la de montañas que hubo en la etapa reina. Y nada, feliz de haberlo hecho bien. Bueno, pero la verdad, los colombianos han brillado en San Juan. Fernando Gaviria, por supuesto el ganador. Superman López, creo que demuestran que son los mejores ciclistas de Sudamérica. Sí, el ciclismo colombiano siempre ha tenido un nivel alto. Venimos a entrenar en invierno en un buen clima, en altitud. Nuestro biotipo es muy bueno. Pienso que lo hicimos muy bien. Gaviria, y felicitarlos a todos. Especialmente Gaviria, Superman, que tuvieron esa victoria tan bonita. Sergio, ¿a futuro qué? Para usted y el equipo. Bueno, ahora viajaré a Colombia a correr los nacionales y ya luego enfrentaré el calendario europeo. Gracias, Sergio. Así es, felicitaciones a Sergio Guita por ese tercer puesto logrado en la Vuelta a San Juan. Siempre respondiéndole a Colombia y respondiéndole a su equipo, el Bora Hasgro. Ya esperemos a ver cómo le va aquí en los nacionales a Sergio Guita. Recordemos que él es el campeón de ruta, creo. El campeón de ruta, Sergio Guita. Vamos a ver si otra vez se lleva ese título o qué. Vamos a ver cómo lo defiende el monster Sergio Guita, que se ha quedado con el tercer puesto en la Vuelta a San Juan, poniendo en alto el nombre del país. Sergio Guita, así que felicitaciones, goces ese triunfo, compadre, y véngase para Colombia a correr, a seguir corriendo y a seguir triunfando, con victorias para su equipo y con victorias para todo el pueblo colombiano. Sergio Guita, tercero en la Vuelta a San Juan.